¿Qué pasó? Que de repente fuiste otro para mí Quizá por algo que dijiste Por un beso contestiste ¿Qué pasó? Que una caricia fue distinta a las demás Y por tu voz entrecortada Sospeché que ya no había nada Suerte corazón Sigue adelante Busca otra mujer Más digna Más brillante Ya te lo advertí Yo no sirvo para ti Suerte de verdad Hágas lo que hagas No olvídalo No me debes nada La vida es así Yo no sirvo para ti ¿Qué pasó? Que de repente hubo algo raro en ti Quizá una sombra en tu sonrisa O quizá un adiós con prisa ¿Qué pasó? Que en un momento Nos miramos sin querer Y tu mirada fue vacía Y entendí que ya no me querías Suerte corazón Sigue adelante Busca otra mujer Más digna Más brillante Más brillante Ya te lo advertí Tío No sirvo para ti Suerte de verdad Hágas lo que hagas No olvídalo No me debes nada La vida es así, yo no sirvo para ti Suerte corazón, sigue adelante Busca otra mujer, más digna, más brillante Ya te lo advertí, yo no sirvo para ti Suerte de verdad, hagas lo que hagas No, olvídalo, no me debes nada La vida es así, yo no sirvo para ti